Ella es Isa Caterine Mosquera, desde pequeña supo que lo suyo era el canto, es vegetariana, le gusta llenar sopas de letras y dibujar mandalas. Este es el Ñoñómetro de versión beta, aprovechamos un espacio en Campus Party ya cuando caía la noche para encontrarnos a esta mujer con la que yo tuve varios encuentros laborales. Isa Caterine Mosquera, bienvenida al Ñoñómetro de versión beta. Sebas muchas gracias y te voy a aclarar que fueron encuentros únicamente laborales porque él no quiso más. Soy cantante, soy presentadora de televisión, intento ser actriz de televisión y de teatro musical. Desde primero de primaria tuve matrícula condicional, pero no me podía ir al colegio porque nunca perdí una materia. Cuando te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que miras en cuanto a aparatos tecnológicos? Lo primero que hago es obviamente apagar la alarma del celular, que además puse como el sonido más fastidioso de todos para que no me vaya a arrullar y efectivamente me quedo por lo menos media hora. Si alguien me escribió, me quedo mirando Twitter un rato largo, viendo videos, uno que otro que me saque una lágrima mañanera y ahí me puedo quedar una media hora haciendo realmente nada mientras miro el celular. ¿Cuál es su artista y canción favorita? Mi canción favorita de todos los tiempos creo que tiene que ser I Will Survive de Gloria Gaynor. Tuve una fase de astronauta y tuve una fase de bióloga marina, pero era bióloga marina y cantante o astronauta y cantante. Uso gafas desde sexto, tengo miopía y además me gusta el look con las gafas grandotas, entonces tienen un poquito de aumento y decidí dejarlas. ¿Coleccionas algo? No colecciono nada, nunca he sido buena para coleccionar porque siempre he sido buena para botar las cosas. Colecciono peinados tal vez, fotos de peinados, me cambio el peinado cada rato. ¿Cuánto te conectas a internet al día? ¿Y a qué horas? Mucho, mucho y mi mamá dice que eso está muy mal. ¿Te has buscado en Google? Pero por supuesto que me he buscado en Google, me he buscado en Google y me he encontrado en unas fotos que yo digo virgen san. Por favor que borren esa foto. Wikipedia que no tengo ni idea quién habrá sido, pero muchas gracias al que hizo el Wikipedia que además lo tiene súper actualizado. ¿Tenés algún servicio de streaming favorito, Spotify, Rarity o algo así? Spotify es digamos que el favorito, me pareció como el más fácil. Música mucha y libros también me gusta comprar, soy de las que compra como libros espirituales y de autoayuda. Compré libros de nutrición también. Compré novelas y sobre todo música, es lo que más me gusta descargar. Datos que creo que solo sé yo, pues yo no como carne, soy vegetariana, entonces yo me la paso tratando de evangelizar. Entonces como que sé un montón de datos de nutrición. ¿En el día hay algún momento en que hablas sola? Todo el tiempo, ¿cómo así? ¿Eso no lo hace la gente normal? Párate, levántate, son las 7, tienes que ir a clase, levántate de ejercicio. ¿Hay algún ñoño o algún nerd que admires o que lo sigas? El personaje que admiro que es el ñoño es Sheldon Cooper. Imagínate aprenderse un libreto para uno poder ser Sheldon Cooper. Entonces Jim Parsons es mi ñoño favorito. Vamos a darle el crédito a Batman. Porque es que el mal es muy peso, porque es como uno, solo que tiene un poquito más de plata. No vino de fábrica con superpoderes, sino que se ha hecho a ellos, entonces digamos que me gusta. Y no es tan destructor como los otros, es que los otros se la pasan. El Descrucigramos me gustan, pero me gustan más que todas las sopas de letras. Ni siquiera jugarlas con mis dispositivos móviles y eso, sino de verdad encerrar con el lapicito, me gusta. Lo más ñoño que puedo comprar o gadgets, bueno, como cosas que sirvan para mis dispositivos móviles, justamente las carcasas que les tengo que comprar para que no se me dañen. Ya se me cayó una vez por tenerlo así. Entonces lo que pasa con esto es que tiene doble tapa. Si se cae, no le pasa nada. Y si le cae agua, que es lo que generalmente me pasa también o algo de tomar, no le pasa nada. Y todos los puertos están sellados y protegidos. El celular tiene exactamente lo mismo. Eso debería ser y esto es lo que es. Entonces decidí comprarle esta carcasita, que además rebota. Y si volvamos a la silla, hay una sección que se llama preguntas rápidas para respuestas rápidas, así que trata de no pensarlas mucho. ¿Aplicación favorita en el celular? Las de taxis. ¿Facebook o Twitter? Facebook. ¿Qué navegador prefieres? Firefox. No, ese no es. Google Chrome, ese sí. ¿Qué sistema operativo te niegas a utilizar? Pues en mi bruta para Android, entonces no es que me niegue, sino que ellos no me quieren. ¿Bicicleta o nave espacial? Nave espacial. Bueno, de lejos. ¿De los comerciales de YouTube completos? Depende, si hay un niño o una mamá que me hagan llorar, ahí estoy. ¿Qué películas ves? Románticas, de acción, cursis. Voy a responder, ¿qué películas no veo para que no me inviten? ¿Películas de terror, suspenso, miedo, sangre, manos partidas, brazos volando? No las veo. Isa, nuestro equipo de Cosas Locas analizando por acá y después de hacer un cálculo muy complicado, nos acaba de dar el resultado y eres una ñoña especializada. Super, yo pensé que me iban a decir que nada que ver, que me retirara del tema tecnológico. Aunque podría ser también ñoña destructiva. Eso es lo mío, hemos descubierto mi camino. Bueno, si algún día alguien tiene un trabajo para una ñoña destructiva, aquí estoy, arroba y sacamosquera. Gracias. Mis queridos ñoños del mundo, cuiden sus cositas. Eso es lo que más les digo porque además tenemos juguetes que no son tan baratos y que muchas veces nos cuesta trabajo conseguirlos y son cosas muy preciadas que además tienen muy buena información adentro. Y dos, hagan siempre un backup. Tengan un disco duro externo y guarden todas sus cosas porque uno nunca sabe. Gracias.